Tras el ataque a una policía en Recoleta, Jorge volvió a pedir el uso de las pistolas Taser. El ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aspirante a la jefatura en 2023. Jorge Macri, volvió a pedir la implementación de las pistolas Taser para la policía de la ciudad luego de que un hombre agrediera a golpes a una oficial en el barrio porteño de Recoleta. El otro día en Recoleta un hombre pateó en el piso a una oficial de la policía de la ciudad. El video es estremecedor, dijo Macri en su cuenta de Twitter, al tiempo que compartió imágenes del momento en que un hombre ingresa a un local y ataca a una policía. La conclusión es que si la oficial hubiera tenido una Taser subida no habría corrido peligro, agregó. En ese contexto, el dirigente del PRO responsabilizó al gobierno nacional por la demora en el ingreso de dicho armamento y explicó, En octubre presentamos un amparo por Mora para destrabar la importación de las pistolas Taser. Somos una gestión comprometida con la incorporación de tecnología en materia de seguridad y seguiremos esperando una resolución favorable para cuidar a los policías y a los vecinos.